Hola amigos, bienvenidos al Centro Interactivo Mundo Fútbol y al primer salón de la fama del fútbol nacional e internacional, donde ustedes podrán experimentar el fútbol en todos sus niveles. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenme y damos juntos una gran experiencia. El Mundo Fútbol es el primer centro interactivo temático del sóccer en el planeta, donde podemos probar nuestras habilidades y medirnos a los grandes del balompié. Se encuentra en el Parque David de Engurión, en la zona comercial más importante de Pachuca. Y qué mejor que aquí, donde nos legaron el juego, en la ciudad cuna del fútbol mexicano. Sea el lugar elegido para tan imponente edificación, para disfrutar a los pies del pisal más grande del mundo. Es aquí donde podrás vivir la magia. Podrás medir tu velocidad y compararla a lo de los jugadores más veloces. Medirás su reacción y movimientos tal como lo hacen los grandes arqueros. O quizás siempre deseaste meterle un gol a tu portero favorito. El Mundo Fútbol también cuenta con una sala de proyección en tercera dimensión para que formes parte, tal como si estuvieras en cualquier estadio del mundo. Aquí podrás medir qué tan hábil eres para saltar, o tal vez qué tan fuerte le pegas al balón y medir tu potencia con las piernas. Vivirás la experiencia de narrar un partido de fútbol, ser comentarista de radio o televisión en nuestros estudios especiales que hemos preparado para ti. ¿Qué esperas? ¡Ven al Mundo Fútbol! Y es justo a un lado de este centro interactivo donde se crea una majestuosa obra. Un lugar donde rendiremos honores a los grandes del fútbol mundial, a las máximas estrellas de nuestro juego. En este lugar, juntos reviviremos sus goles, sus hazañas, los momentos que nos han hecho vibrar, que han cautivado nuestro corazón. Este espacio está avalado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, contando como presidente honorario con Joseph Blatter, presidente del organismo. ¿Qué mejor que en el interior de un balón, donde podremos hacer un recorrido en el tiempo y transportarnos a los mundiales de la historia? Este es el salón de la fama más espectacular, donde año con año ingresarán sólo los más grandes. Este es el lugar donde se rendirá homenaje sin límite a los que nos llenaron de pasión. No puedes perder un minuto más. Ven, acompáñanos. Vive la emoción en este recinto de los inmortales. Recuerda seguirnos en Twitter o en Facebook. Vive la emoción y recuerda, con el Centro Interactivo Mundo Fútbol y el Salón de la Fama, dale fútbol a tu corazón. ¡Gracias!